No hombre, porque presentas tú, presento yo Muy buenas chicas, ¿qué tal? Bien moridos, bien Añaditos Bien añaditos ¿Qué pasa muñecazos? ¿Cómo vais? ¿Cómo tenéis esas tetas? ¿Os botan ya hasta cuántos centímetros? Porque, claro, rompetibias ¿Cuánto te bota a ti tus tetas? Que me dejes en paz, yo ahora mismo cada teta mía pesa 600 kilos 600 kilos Yo Yo Lo bueno que te... Fluffy está jugando con nosotros A ver Fluffy, chiquitín, ven aquí Fluffy Fluffy, has hecho los deberes Ten cuidado con la barra de fuel que te manchan los torrenos Fluffy, te has vuelto a cagar Fluffy Bueno chavales, no hemos hecho una partidita con Juan, que estamos aquí con un par de suscriptores Que nos hemos encontrado en el draft así de casualidad Y han empezado Oh, oh, yo siento por Romano por vosotros Dúo de Paragon, yo chupo pene Uh Dúo de Paragon, yo tocarlo acordeón Y oh, yo soy Romano italian Y... Así que nada, buenos nombres, eh Uno se llama Muti Que bueno, ese... Más normal, ¿no? Porque Muti de mutilación, supongo esa era Y Lucía y el sexo, que me encanta ese nombre Hostia, tú, no me había pedido a Caimera desde... Desde la última carácter Desde la última carácter Sí, 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 desde el 74 Y... La Q se exagera lo rápido que pega, ¿no? La Q ahora parece que tiene problemas Esto... Esto parece un chiste, ¿verdad? Que... Bueno, eh Presenta la configuración de equipos Eh... No puedo ahora mismo, tío No puedo ahora mismo Vale Vale Me tienes estos cojones Vamos con Caimera, Gadget, Kuang El bueno de Richtor y Twinblast Y por el equipo contrario tenemos a Gukong Iggy, Richtor, Murdock ¿Quién más? Mmm... Y Kralari Yungo 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 Madre, madre, se me hace tu pío Pues nada, me dice Eh, pues... Repetibias, repetibias Me he hecho un chiste con Kuang Pidete a Taimero y me haces babysitter ¿Qué dices, frimo? Si yo lo tengo rotisimo, chavales Kuang ahora mismo es lo más roto que hay en el puto juego ¿Antes me saca el chorrazo? Pues si yo, majeto culo, bicho Ahora imagino que no me lo sacaré Pero antes me saca el chorrazo Es verdad, es verdad Es cierto, es cierto Antes, joder, es que... La partida de antes, ves, chavales Guapísima Joder, es verdad Está guapísima Lo que pasa es que no me ha grabado Me he hecho ahí un... Un... 12-0, ¿no? Creo que iba Un... 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 Un 50.000-0 Malo, chavales Y... Uy, oye, este le quiero yo Uy, no me le he llevado al final, papá A ver si pongo el pechito Uy, que me he puesto el pechito Así que nada, chavales Eh... Kuang Kuang Power Kuang está ahora mismo bastante roto Le he hecho una build, eh... Super guapa Bueno, la que está jugando prácticamente Para todos los... Softlaner Preachers Que es con crecimiento Uy, que mal he enganchao Uy, que mal he enganchao Uy, que mal he enganchao Ya no tengo problemas Enganchao Que no me hacéis nada Madre, chavales Habéis fijado los scripts, eh Yo utilizo hacks Yo les llamo hackos Porque me gusta... Pero los hackos El buen caballote, ¿no? El buen caballote El buen caballote El buen hacko El buen hacko Vaya ganchete se ha marcado el coleguita Me da un poco de miedo No me voy a acercar mucho También es casualidad Que haya tenido una línea con Richter, macho Todos los soportes Contra los que he jugado Siempre ha sido pues... Face... Yo que sé... Morials... Pues cositas así, frescas, veraniegas Y ahora me ha tenido que tocar el soplapollas Este aquí delante Y me va a joder un poco Oye, pal izquierda, pavo Juguante, primo Mira, este ya ha gastado Ponte pal izquierda, primo Igual me lo tiran pronto Puedo entrar al Richter, eh? Pues dale Espérate, espérate un poquito Espérate un poquito Ya te han visto, hijo No, no me ha visto Por eso que no me ha visto, eh? Que sí, que sí Que te ha visto, hazte caso Hazte caso Venga, tírale, tírale Mira, 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 mira Lo tengo aquí rotísimo Lo tengo aquí rotísimo Dale, dale, dale Dejamos, dale, dale Yo me piro Me va a matar Al final me mata Me piro Tete, corre Corre Corre, rompe tibias Corre Uy, que lo he dejado ahí Pachado del pelito La mata al final Uy, que bueno Ven aquí Ven aquí Vamos a darnos un abrazo Sí, sí, sí Madre, madre Con esos hombros Paso de hacer de nada Con esos hombros Con esos hombros que tienes visto Paso de hacer de nada Pues nada, chavales Vamos a ir contando un poquito De primera carta La que reduce un poquito el daño Vamos a ponernos también esta Que nos da un poquito de... Como te gusta, eh? Todo lo que reduzca A mí todo lo que reduzca Yo siempre lo digo Yo cuando cocino Siempre intento hacer reducciones A Pedro Ximénez A Pedro Ximénez A Pedro Ximénez No, ay, porque quede dulcito No, con ese vino dulce Que... Ay, dulcecito que está Pedro Ximénez Yo a veces le pego un bocado En las corpas a Pedro Ximénez Y está dulce El hijo de puta Está dulce el cabrón, eh? Sí, sí, sí Digo, joder Le hago que ¡Fua! He hecho un lardo en el suelo Digo, joder Esto es más dulce que está tu f*** ¿Cómo me están poniendo? A ver, hay un ultimo ultimo No veo nada No veo nada No veo nada Quiero este Uy, 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 uy Uy, rompe chibias Que ya tengo ulti Bueno, lo he hecho mal, chavales Me he subido dos puntos a la Q Pero bueno, no pasa nada Dura más el stun Así que nada Pero lo suyo es maximizarnos Todo el clic derecho De hecho ya sabéis que el Qan Pues tiene su cuenta principal de daño Como que es el clic derecho Y no sé por qué estoy poniendo el tabón Pero me encanta Porque ahora mismo le... Es que me da igual ¡Ay, que no tengo mana! ¡Ay, que no tengo mana! Uy, me quedo tembanao ¡Voy, voy para allá, padre! ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada! Oye, se estaba curando mucho el cabrón este Eres un puto manco Que flipa Bueno, tío No tenía mana, macho Si le meto un clic derecho En todo el pecho Lo reviento Voy para allá A ver, primo Mírales, mírales Que hombros llevasse, eh, gordo Tu llevasse, eh, gordo Reviéntalo 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 Reviéntale a él Estoy yendo, primo Mierda, me ha hecho todo el lío Ah, te ha hecho la de... ¡HOLLA! Me ha hecho todo el lío Pero... pero doble, eh ¿Otra vez? Joder, primo Sí, sí, es que primero me ha tirado el silencio Y luego me ha... Luego se ha cagado en mis muertos Uy, como dice Juan Estoy llegando, estoy llegando Uy, nos reventamos, eh No tienes que aportar el silencio No tienes que aportar el silencio Ahí va el teado de una forma muy bestia Mónete, guipollas Vamos a por este tonta No tiene más nada ¿A por este tonta? Vamos a por este tonta Vamos a por este tonta Bueno, ya se ha ocultado Uy, aquí había algo No ¡Ojo! Como le he clavado la espada Mira, 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 que guapo, eh Olor aserrado Mira, 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 mira El primo ahí con el estandarte Uy, está rodísimo Está rodísimo Uy, no te queda mucho por ahí Que calar y salo No burres Que... Joder, chavales Como le he clavado la espada en todo el pecho, eh No quiero otra Le he hecho la del Fakir La técnica del Fakir Eso es una marca de carbones No, de... De tabaco de Kashima, no El Fakir ese Tres, dos, uno Ah, sí Con cuenta atrás Matas a la gente, o qué Me pido Ay, Dios mío El Fakir está tan miado, eh Hostia, me va a matar ahora mismo este, cabrón Te podría ya ayudar, pero... Pero no, que no rompe tibas Le he matado al final Le he matado Mira, mira, mira como me voy Mira como voy Me sudan los cojones Me sudan los cojones, hijo Buah, chavales Cuidado, cuidado, cuidado Se te tira Hazle todo el lío Hazle todo el lío Espérate, espérate que se lo hago Hazle todo el lío ¿Eh? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, hijaputa Hijo de, sus muertos Mira, 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 mira Hazle cosas, hazle cosas Yo no puedo ir Yo no puedo ir No puedo ir porque me reviento Mierda, vienen todos Hostia, se la jugó mucho, eh Se la jugó, si Ese doble saltito Nos ha hecho... Le tenía que haber hecho cojones O sea que al final hemos faltado Ah, se lo ha cepillado, se lo ha cepillado Que bueno, papa La gadget, aunque la gadget está un poquito fuera Eh, Fluffy, Fluffy, corre, chiquitín Uy, Fluffy Ya te has vuelto a manchar de chucrut, Fluffy Cancel that, cancel that Be right back Be right back Hostia, esto me la han tirado ya, eh Cuando... Me está ocurriendo un poco lo mismo Es que... A ver, de Rick and Morty yo quiero verla Pues para pasarme un buen ratito, ¿no? Con los chavales Pero... Es que eso sí, vermela en inglés, a ver, puede estar bien Pero... No sé, tú me entiendes, ¿no? A ver, a mí me petaría un poco el pecho Que seguro que está guay Pero... Mmm... Sí, sí... Si no te digo yo... No te digo yo que sí, pero... Si empiezo a ver una serie en español Como que tengo una tradición muy arraigada De terminarla en el mismo lenguaje Hombre, es que... Si no es por una tradición de tus ancestros, ¿no? Claro, claro Es algo que... ¿Desde qué era, chiquitín? Desde el pueblo sirio Vale, eh... Pillo el verde y voy para mí, Jambo Aunque es de la pela muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que me la suda bastante gordo ¡Que no me insultes! ¡Que te cagas y me golpeé, tía! Guadabin, tú, la cantidad de contenido del Fortnite que estamos subiendo, eh Joder, está ro... Está rotísimo, ahora mismo, tened cuidado, chaval A ver si le puedo robar esto Le puedo hacer la de la roviña Mira, mira, está diciendo ¡Oh! Yo son romano-españolo Me llamo Murdo Ahora voy Cojo... Cojo gordo Eh, y va para la derecha, Jambo Me da igual, que me da igual Me da que ha traído otro Me han pillado, me han pillado esto De aquí, ¿no? Espérate cuántos, eh Uy, 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 que se lía Vale, igual necesito aquí un poquito de ayudita, eh Jambo loco Eh, bueno, chavales Vale, que no aplica el macito, que no aplica el macito Como veis llevamos todos runas en vitalidad, ¿vale? Lo vamos a llevar prácticamente full tanque Lo que pasa es que pega un huevo, el gilipollas Lo llevamos full tanque, pero bueno Llevamos también la madrina Un pego es un normal ¿Cómo me jode que pegue tanto, de verdad? No, lo que pasa es que está muy, muy desbalanceado Es decir Tiene mucho daño y aguanta muchísimo Más que nada por la que la E es una chetada La E es una chetada Y como estamos en un meta de velocidad de ataque Pues ya se va a beneficiar más de la velocidad de ataque Ya que el señor Juan Pues tu vieja Ahhhh Pero cuidado, vámonos, vámonos Vamos a la galaria Y la tenemos más que un nublado ¡Oibo, oibo, oibo! ¡Oibo! Yo ahora mismo sí que me encuentro en el país De que lo tengo más que un nublado, eh Tú Le acabo de hacer Un quiebro Al bueno de Richter Estaba yendo para la izquierda Venía por mí Y he girado de repente para la derecha Y le he hecho toda la esquiva Me está dando para hablar ahí en catalán Por cierto, tú ¿Te has visto vídeos tronco del Pazos? ¿64? Eh... Toda la puta mofa el bicho tronco El pavo es muy crack, eh Toda la puta mofa, atro El pavo es muy crack, la verdad El pavo es muy crack, la verdad Mola mucho Cuando le sale... Claro, el tío es catalán Pero le sale un acentazo catalán De repente Pero natural Y es como... Es como... Y es como... Es como... Yo la veo en mi casa A ver con las cutrepov Y me hace gracia, eh Oh... Pero porque tú eres muy... Porque tú eres muy de la noción O que tibias Asciendo para la derecha, eh Yo no le temo nada Lo que pasa es que no tengo... Un bloque en mana, mana Tampoco es que tenga mucho Lo reventamos, eh Te voy a Hum... Te voy a Hum... Oh Dios Espérate que la liamos La liamos La liamos Vale, vale, Hum... Mira como cae Lo que no tengo en mana Pero cuando tenga mana te voy a reventar Cuidado, cuidado, está Ligui por ahí Bueno, pues me llevo Le hechaseas, ¿no? No, 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 se pira, se pira Vale, Kalari tiene Sharp por ahí Vale, tengo que ir para izquierda Está tirando el mono ¿Dónde está? Vale, dejo ahí clavado No, 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 no la quitamos Me voy para izquierda que el mono nos tira Sí, 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 vale, vale Yo voy para jungla un poquito Esa vez con mis cosas de jungla A ver, cuatro, si me quito Esto, cuatro, cinco Seis, siete, ¿no? Vale, perfecto Metemos la cardita esta, chavales Madre mía Con esto vamos a aguantar de la hostia, chavales Es un mazo prácticamente que todo lo que tenemos es vida Madre, ¿cómo van a seguir aquí? Son muertos No tiene más historia, chavales Sí, pues yo a este también lo llevo tanquecito Le llevo aquí con sus cositas Si le pongo una cosa, luego le pongo otra Voy para la derecha Eh, ¿cómo vais? ¿Aguantáis? No sé Voy a dejar esto, yo esto lo dejo en autobús Sí, sí, aguantamos, pero... Me van a reventar Esto ya lo dejo en autobús Y me piro Voy para la derecha, eh ¿Os ha matado al final? No No Uy, floppy, cariño, te has escapado Mira, mira lo que hay aquí Aquí hay un monedo A ver, ¿dónde caes? Ay, cabrón, te vas a escapar No No Se ha escapado, tío No me lo puedo creer Que se ha ido uno de vida, tío Me cago en su puta madre Qué suerte va a tener Enganchado, le he enganchado ¿No le he enganchado, le he enganchado? No, al final no le he enganchado, le he enganchado Pero poco me ha faltado, macho Se ha ido uno de vida, literal Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Lucía y el sexo Uy, Lucía y el sexo Uy, judía y el... judía, te voy a decir Uy, judía y el... Udini y el sexo, ¿no? Una peliporna y... Mira, 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 mira las vidas que tiene Esto lo tienen que enerjear, ¿eh? La vida que tienen las torres de... Daré un poco de... Ya, mazo, mazo, mazo Es que lo que quita, tú, es exagerado Como te empiezan a pegar tres torres Y con el rango que tienen A mí el rango me parece bien Mira... La vida me parece demasiado Mira a la izquierda Vale, a la izquierda, si la izquierda la vas a dejar ahí todo reventatis Al final nada Sí, ¿te de acuerdo? Vale, estoy yendo, a ningún sitio Pero estoy yendo Eh, deberíamos de hacer unos raptores, ¿no, chavales? Yo creo que sí Yo creo que un mono raptoriano... Voy para allá Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que se la liamos al tío este, ¿eh? Por la espalda Por la espaldiña Igual la Kalari está por aquí, ¿eh? Sí, tiene pinta, ¿eh? Pero yo la puedo enganchar Vale, buena Pues yo voy a ayudar a posiar un poquito aquí Eh, izquierda, 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 chavales Vale Vale, voy, 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 voy Vale, voy, voy, voy Mira al hueco, tío, qué asco la Sí, lo va a tirar No, no, la tira seguro Es que lo tira... Es que es exagerado Y eso que le redujeron el... El daño, ¿no? De que quitaban los clones o algo eso Sí, sí, pero se lo redujeron, creo Sí, pero ya... Pusieron un menor por ciento Pero lo que pasa es que da igual Si es que te están pegando tres tíos Aunque quite un 20% es mucho Joder, tú acabas de hacer un a mí me vas a contar, ¿eh? Joder, está a punto de decirte... De verdad, nada Ahora, ¿qué le vas a contar? Lo que han hecho es reducirle... Está a punto de decirte que se había mirado en Ryanair, ¿eh? Brutito, ¿eh? Sí, sí, lo he dicho Te iba a contar una frase cuñada, así en un momento Voy a quitarle el orito El olor a Invernalia El olor a Invernalia Pero cómo te huele el pelo, ¿eh? Sí, sí, es que estoy utilizando un nuevo champú O de Invernalia ¿La enganchamos este bien enganchado o qué? No sé ¿Se quiere pegar conmigo? No tiene pinta que se quiere pegar conmigo Joder, es como en muetaje A ver, ahora que tira esto Vale, vale, vale Por él Mátalo, mátalo Mátalo Buena, 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 buena Qué asco daño Corre, papá, corre Corre, Fluffy Ay, Fluffy, pequeño Fluffy Vamos a tirar esto ya, ¿no? Vamos a adiviarle Vamos a adiviarle Me engancho, ¿eh? Ahí le tienes Que no nos quita ni mierdas Tira, tira, tira Joder, Juan No, me he caído Mierda Yo me tengo que mirar, ¿eh? Esos son los cojones Síguele, síguele, hijo Yo le tiro Aunque te mata Corre Mátalo, por favor Vale, bien, 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 bicho Buena, 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 buena Se te ha tirado Buena, Dios, joder Buena, Juan La Virgen La Super Virgen Es buenísimo esto A ver, me he tocado los ofertos Acordaté lanzada Qué mierdas, ¿eh? Justo Bueno, nada, chavales Aquí con la bulería Seguimos Vamos a ver si nos hacemos ahora Vamos a ir a por el espíritu inrompible A ese que sale así como un toro Así un poco de lado A ver, en verdad Con lo tanque que voy Bueno, en cuanto empieza a pasar la partida Me va a reventar, obviamente El Wukong Pero ahora mismo me lo como Ahora mismo le reviento Te arrebiento, ¿eh, Wukong? Te arrebiento, Pagos, ¿eh? Mira, 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 saco Que te arrebento Que Wukong te odio Gritando por eso A los blogos Gritando a los blogos Joder, el blogo me llama el otro día Me llama y me dice Oye, yo rompo Tibiazo, me he cago Yo rompo Tibiazo, me he cago No rompo Tibiazo, me he cago Vale, me voy a pirar Que no me haces nada Pero A ver, hija Necesito recuperar, mana Voy, 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 handboss Te van a liar, ¿no? Ay, que lo lío, papá Me lo lío Ay, que lo bueno Uy, que buena Repetidias, hijo Como te la por... Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Se va a tirar con todo, tío Es que le va a dar igual Le va a dar igual Va a entrar el gilipo Vale, voy para allá O sea, doña Joder, eso, chavales Habéis visto, eh Que ha servido para absolutamente nada Vale, te quedas un poco ahí, ¿no? Descendiendo Ahí para que los chavales Vean todo el rato Ahí como se desviende Claro, para que los chavales Pues vean un gameplay así divertido Didáctico Con la movida Chavales, spame ahora con W La verdad es que se... Es lo bueno Lo que estoy hablando con Cabo Dani Que esta versión Puede estar en muchos aspectos rota Pero bueno, la espera De que le hagan Cambios y demás Y que lo vayan balanzando todo Pero realmente se ve mucha variedad De los personajes Ahora Y eso está guapo Hombre, a ver Se ve variedad Pero luego al final Siempre ves a... A ver, luego sí Pero es que ya Pero es que antes Era exagerado O sea, antes era un Kymera Revenant Face Y el miss Y el miss El que sea Porque el miss Están top bien Y ya está O sea Ya, eso es Y era muy asqueroso A ver Me jode mazo darte la razón Pero es verdad que eso es así Pero escucha Que no, que no me dé la razón Así tanto te jode a ti Tom, mira a Ryan Tom, mira a Ryan Me río Esperaos, esperaos Esperaos un momentito, chavales 7 segundos, eh 5 segundos, turco 5 segundos y estoy turco Ámelo a mí Ulti Es lo que se regenera de vida, papá Vale, vale, vale Vamos a mí, padre Vamos a mí, pampás Vale, pampasita Ay, pampás Ay, pampás Dale, pues aquí entra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Anda, vete a tomar por culo Uy, vaya Cuando salta el Juan Parece que está eruptando No, parece que tiene hipo Madre, tú El Dwayne Blast Como peor de rápido, eh Te está calentando, ¿no? El pecho, o no A mí no, no, no Estamos reventando el Blibet Cuar por culo Uy, el Muti, hijo Te la voy para atrás Es que yo no me puedo Nada, chavales Tira por ahí Es que yo no me puedo Yo no puedo dejar la línea No, no, no Tú te tienes que quedar por ahí No puedo dejarla Mira que me sabe mal Vale, la lista, chavales Cuando se esté reventando Un K1 Esto se lo vamos a tirar, eh, bicho Ah, pues dale, primo Creo que sí Joder, así que se termina esto rápido, ¿no? Está vaqueando el gorrino, eh Está vaqueando el Wukong Así que... Ojo ahí, cuidado con esto, eh Joder Me había reventada Ah, chavales, queréis ver una ulti Ya que no participo en las team fight Ya que no veis una ulti Una ultito guapa Buah, chavales Como farmea esto, eh Te va a la olla Hombre, es que es lo malo Que cuando tienes a un Wukong Que está ausente de la partida Uno se tiene que quedar un poco ahí, ¿no? No te puedes ir No te puedes ir Es que si yo me hubiera ido ya El inhibidor ya estaba Eso es así Joder, vaya frase cuña también, eh Joder, sí, padre Como estamos con las frases cuñaditas Con las frases acuñadas, ¿no? Todas las frases que dice un cuñado Están acuñadas Por alguien Claro Creo que es por el... Por el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento El real ayuntamiento del cuñado Perdone Lo he llamado del ayuntamiento Pargo Lo tenemos aquí Desde hace dos semanas Que por más que quiera evitarlo En este momento De verdad, soñó Joder, rompe a ti Tú, pues el Gigantic Que estás jugando estos días Y estás brutal, eh No, 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 no 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 Madre mía, chavales Está rotísimo Mira, 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 mira Que me suda los cojones Mira, mira, mira Madre mía, chavales La, la, la Fua Lo de la aterrorización Tú, tú sabes que la aterrorización Es porque yo estoy invisible Fua Oh, enganchamos a este A quien, a quien, a quien Está llegando Este, este, este ¿Dónde está? Bueno, no Si es que el Muti Los está reventando, tú El bicho Muti, el bicho, eh ¿Cómo se pone el bicho? Muti Condenado Eh, nos hacemos un orbe, ¿no? O algo, chavales O qué Tenemos que atacar un buen orbe Mira, mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Uy, que bueno, papá Dale, dale, dale Vamosito, dale Venga, hijo Esta es la mierda Ojo Que voy a Annihilation, eh Fua Anaquilation Eh, hacemos orbe, chavales Ah, no No tenemos al carry Eh, pero bueno Yo puedo aguantar Y tú también puedes aguantar Pero vamos Podemos cruzar Mira, en la derecha No, sí Yo creo que no es por aguantar Ah, sí, sí, sí Que ataquen ahí Yo voy a ir a... Sí, pero bueno Con tiempo Si ellos están Bueno, no están muertos Del todo Tampoco Sí que es verdad Sí Mira el bicho Lo puedes enganchar a ese pavo, ¿no? Sí, no, hace ni miedo Voy a quitar esto Voy a agusiar un poquito Es que no lo voy a atacar Porque sé que no lo voy a matar Él a mí menos Joder, menudo irrespir No, no con los raptores Sí, eh Se pasa totalmente Con un bueno raptoriano Sí que me hago, primo ¿Qué me dices, Juanru? Te lo juro Pues nada, pues nada Así como te lo digo Así como te lo digo, tronco Así como te lo digo Oye, rompe ti Viajame, cagado, primo Vale Ahí estamos Y nos vamos, chavales Que tenemos ya ahí El espíritu indomable Tenemos ya 8 puntos 9 Esta cartita El espíritu Increbrantable O inrompible O el El espíritu de tumbolas Pero ¿por qué tienes el juego en inglés? Pues chavales Pues porque me sale de los huevos, chavales ¿Qué pasa aquí con la movida? Vale, voy al orbe Jambo Dale Voy con el jambo loco del muti Estoy llegando Muti para el far Sigue ando, primo ¡Madre! Uy, que sería El jabalas, tú El jabalas ¿Dónde está? Aquí pegándola directo al mundo ¿Dónde está? Jesse Le damos, ¿no? A fuego A ver, a ver Un momentito Un momentito, por favor Mira este Mira este Como que va a ir por atrás Uy, lo tengo miedo El mono Otra vez haciendo cosas de mono ¡Pesao eres, hijo! Más peso que un chorro, mierda ¡Madre! Eh, dale, dale al monete ¡Uy, qué pena! Me he cagado, ¿eh? ¡Mierda! Ayudita por aquí, si se puede Vale, no, no Me sigue el Igi Si es que el Igi lo bueno que tiene Bueno, pelear contra él Es que no te puede chasear ¡Uy, uy, uy! Aquí la lío Aquí la lío Aquí la lío Me he enganchado, ¿eh? La gente es una mierda No me sigue ¡Pua, chavales! ¡Eso es una mierda! ¡Mutijo! ¡Mutijo! ¡Está rotísimo! ¿Luciá y el sexo? ¿Qué haces con la screen todavía De esa, de Riftor? ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, cae tu bandito! Pues esto es impensable, ¿eh? Estamos ganando la partida Voy para la derecha A un Igi Estamos ganando la partida Un Igi Y Kalari y un Wukong Sí ¿No te contó? Eh, voy a posar un poquito Un poquito en la derecha Aquí con todas mis tetas No le truco Son para los años Que has dicho ¡Ay, mierda ya! ¿En verdad? A ver, a ver Voy a ver ¡Joder! Mira el Wukong, tío ¿En serio va a entrar? ¿Solo? Sí, sí Que es un guarro Voy para allá ¿En serio va a entrar? ¿Solo? ¡Chavales! 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 ¡Que lo tiran! ¡Que lo tiran! ¡Es que es un canteo! Es que no sé si va a llegar Yo no lo puedo dar para nada Ese ejemplo Hombre, le está girando vidita ¿Eh, bicho? ¡Qué cabrón, tío! A ver si le engancho ¡Ay! ¡Ay, de verdad, eh! A ver, a ver, a ver Confiante ¡Oh! ¡Se están haciendo orbes, chavales! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale, bruy! ¡Al final no ha ganado! En verdad parece que llevamos mucho Pero llevamos solo 20 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, jambo! ¿Le engancho? ¡Uy, qué bueno, hijo! ¡Qué cabezas me has hecho! ¡Qué muertos! ¡La espada en el pecho, hijo! Mira el tonto esto ¡Cuidado, cuidado, Muti! ¡Cuidado, Muti, hijo! ¡Que te van a matar, hijo! ¡Cuidado, Muti! ¡Mutilaciones! ¡Muti, por favor! ¿Dónde está? ¡Qué pena, tío! Pues no lo sé ¡Eh! ¡Orbe, Orbe! ¿O qué? ¡Están tres partes! ¡Sí, sí, Orbe, Orbe! ¡Vale, chavales! ¡Que por aguante tú y yo no lo hacemos! ¡Buah! Esto... Lo que pasa es que yo no lo tengo mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, yo tampoco en realidad, pero... Yo me puedo quedar aquí Mira, es que no estoy ni tocando el teclado Estoy aquí presionando simplemente el... Están haciendo cosas, ¿no? Estoy haciendo cosas Estoy presionando el mouse, el ratón Sí, yo también, yo con la regeneración que tengo también, no me... Mira, 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 joder, es que estamos tardando como 700 años ¡Bajo! ¡Cáese! ¡Buah! ¡Hala, que no! ¡Hoy son muertos! ¡Hala, que hijo de la gran puta, tú! ¡Hala, que guarro, eh! ¡Hombre, es que a ver, es que ella sí que quita mucho! ¡Hala, chaval! Pues yo soy... En realidad es con Invisible y demás Hostia, pues ahí nos la han liado, pero bien Sí, sí, nos ha quitado, o sea, le ha hecho salió Ward, que flipa ¡Eh, Repetibias, jamás no le han liado, eh! ¡Hala, la han liado, Repetibias, al final es que te reviento! Vale, voy a por la madrina ya La tengo aquí calentita A ver cuántos nos suben de vida, chavales Vamos a ver cuántos tenemos ahora mismo 3.000 Vale, vamos a ver cuántos nos suben de vida Nos tenemos que quitar esta Y esto A ver 3.800, pues jeje Joder ¡Ay, ay, ay, ay! Ya ves, es que con ese pedazo de vida Con ese pedazo de vida Ese pedazo de... Al final No, a ver, yo voy en modo puto inmortal Lo que pasa que, claro... Tú, además, llevas tu pene en el maletín ahora, ¿no? No lo llevas puesto, ¿no? Una vez tú lo pongas, te sube mil de vidas Siempre tengo algo intercambiable Entonces yo tengo un chocho y un pene Y siempre, pues, me llevo un maletín Y dependiendo de la situación, pues digo O sea, me apetece ponerme el chocho Yo a veces... Sí, pero yo a veces Tengo la duda de que si realmente ¿Qué es más suave? ¿Tu maletín o tu pene? Eh, mi pene Ah, vale Ay, 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 ay Uy, qué buena base, cuidado Espera, espera, espera ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Vete aquí, vete aquí Vete aquí, floppy Uy, te la van a liar, amigo Te la van a liar Voy, 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 voy Uy, la galaria Uy, Dios mío, papá ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? No lo que me quita No me quitan nada, hijo Anda, que ataí Que buena Que ataí, tonto Vale, voy a derecha Ojo, que voy mega star Hombre, a ver, este es el segundo KS que me haces, eh También te digo, pero no pasa nada Pero muy injustificado, eh, también te digo Que no pasa nada Hombre, sí, sí, los dos, bueno, el primero no Este sí, este sí me ha gustado Este sí me parece aceptable Oye, aquí hay un guan Cúlgitalo Esto aguanta mucho, chavales Esto ahora mismo, fijaros, me ha pegado tres tiros El murdo No me ha quitado nada No me ha quitado ni mierda, eh, Cristian, Cristian Vale, yo voy invisible, eh Voy a ayudar a los chavales Parece que llevamos como 70 años Y llevamos media hora nada más Es que es súper intenso Llego, llego, pavos Uy, qué bueno, hijo, muti, papá No te lo están marcando, madre A ver, cae ese, cae ese, cae ese Yo tiro por aquí, eh Ojo a Ligi, en mid Voy para mid Ah, vale, va a defender de que O sea, gache Un poco empanado yo, ahí Mierda, se me ha estrapado El hijo de puta Yo tiro por aquí, eh Vamos, engancha Uff, casi de engancho Ya se pone en modo dios Cuida el Ligi, eh Cuida el Ligi Cuida el Ligi, en serio no hay nadie Yo estoy yendo Lol Pero es que me vienen los Lo va a tirar, tío Estoy vaciando No, 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 no lo tira Estoy llegando, eh Uy, qué bueno Qué bueno, hijo Está vaciando Está vaciando Tíralo, tíralo Uy, lo que hace que hacerle un Un, un, un Mira, hijo Que no me quitan na Oh, la ha tirado, la ha tirado Buena municias, hijo Hombre, muchacho Voy para allá Voy para mí, eh Le enganchamos a este Me quitan ni mierdas No me quitan ni mierdas, hijo Espérate Todavía te vas a ir calentito Haces tonto ¿Vienes? Lo he enganchado Ay, ¿cómo que no lo he enganchado? No, 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 no lo has dado Es lo que se cura, papá Ay, papá, no se cura mucho Lol, lol Jajaja Joder, tengo los hombros, padre La potencia que tengo los hombros Uy, la potencia Mira, viene a la derecha Sí, sí, la derecha La derecha cae La derecha cae Pues poseamos aquí un poquito, ¿no? Pero voy a coger, voy a coger un... Que te cuento Sí, yo esto también Vale, tengo la carta esta ya Para hacerme invisible, eh Así que... Sí, no sé Es que hacerte invisible con el caimero ¿Cae? ¿Cae? ¿No cae? Bueno, no sé si cae Pero muy poco lo van a dejar, eh Vale, yo voy a seguir por aquí Vente, vente, primo Vuelve conmigo ¿Qué coño? Puse ahí, puse ahí Sí, sí, yo por aquí Hombre, ¿por qué meto un beso y todo? Vale, viene esta gente No me quitan ni mierdas, hijo Mira, batalla de tonto No vamos a quitar la vida nunca Joder, pues como entre ellos también Ya son normales al poder Vale, espérate, eh Que están... Sí, sí Pero pusear por ahí Porque esto pone que repusear aquí Y así le metemos la presura Sí, sí, tú aguantáis bien La presura Meire, Meire, Meire La presura ¡Oh, Meire! ¡Iii! Mira, mira que me venga el Wukong, hijo No me hacen ni mierdas Papá Venga, sal, sal de la sopra Contra los huevos Yo sigo por aquí, eh Tened cuidado, tened cuidado Vale, yo soy invisible aquí ahora ¡Qué intenso está ahí! ¡Oye, qué buena! Yo tiro, eh Yo tiro Esto lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Vale, dale Sí, 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 sí De sobra Vale, soy invisible Vale, lo he tirado, eh Qué buena Mira el Iki Vale No, no, déjale, déjale al Mogolli Vamos a pusear Hoy va Todo este En mid stand, eh Tenemos que pusear ya para terminar Porque si no... Hostia, sí, pero va a tirar, eh Sí, sí, pero vamos a terminar Hostia, que lo va a acabar antes el cabrón, tú Tenemos que dar la muerte A ver, a ver Hostia, qué intenso A ver, a ver cómo va No, no, esto está cayendo más rápido Esto está cayendo más rápido Hombre, es que estamos tres campeones contra tres héroes ¡Vamos, ya! Señor, Dios Joder, qué partida, ¿no? Pero mola, eh La verdad que yo hace tiempo que no he hecho una partida esta En la que... Bueno, partida no El final eran los dos acabando con el core a la vez, eh Bueno, creo que no he hecho ninguna Es que ha estado... No, no, no La verdad es que yo creo que tampoco Se ha liado ahí el Wukong a pusear Pero fíjate, casi nos ganan Y no han hecho una mierda dentro de la partida Y casi nos ganan, tío Pero tú, en 30 minutos Que esto sí es una verdad Eh, verdad Que... Destacarlo de la versión 42 Del V42 Que en 30 minutos Ha sido una partida súper intensa Tirando inhibidores Y... Y súper divertida, la verdad, eh O sea, que eso... Sí Y ante la partida que no hemos echado Bueno, ha sido estompeada Pero han sido 25 minutos Hemos ganado y ya está Sí, no, pero... Pero que está divertido, eh Está así, eh Tan intenso, tanta... No sé, mola, la verdad Eso sí, es verdad Ahí te voy a dar la no razón Así que nada, chavales Espero que hayáis disfrutado de la partidita Ha sido muy intensa, eh O sea, yo por lo menos... Sí, ha molado, ha molado Pero intensidad ha tenido por todos lados Así que... Pues nada, gente Un saludito Nos vemos la próxima Chao Y adiós